¡Satanás! ¡Baja de ese cartel! Llegando la Diva de México en punto, a lo grande. Aquí nomás en la mejor, la estación del Juego de las Estrellas. Muchas gracias. Puedes jugar conmigo, puedes opinar en el 01800 6818177. Tú que siempre has escuchado a la Diva de México y nunca le has marcado. A ver, ahí le voy a hablar a la vieja loca. Déjame hablarle. Tengo años escuchándola. 01800 6818177. ¿Tenemos llamada, Pola? Sí, tenemos. Pola 4001. ¡Satanás! ¡Saluda al público! Aquí te saluda la Diva de México. ¿Vamos a viajar al pasado o vamos a viajar al futuro? ¿A dónde te gustaría viajar? ¿En el pasado no tendrías estrías? Bien bonita, bien chula. En el pasado no estarías con ese viejo tan feo que te tocó por marido. Bueno, que tú escogiste, chula, porque no te lo sacaste en rifa, así que ni te quejes, la verdad. Hola, Jesús Orozco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Para mí es un placer inconmensurable recibir tu llamada. ¿Dónde andas ahora? ¿En Seattle, Washington? ¿En Nueva York? ¿En Tamaulipas? ¿En Monterrey? Porque tú viajas por todos lados. Hasta acá en Washington, Diva. Y para mí también es un orgasmo auditivo escucharla, la verdad. Un orgasmo auditivo, aunque no sea bien, no es erótico. Quiero que me digas, Jesús Orozco es mi fan desde que tenía como 15 años como la Martina. La verdad, es un muchachito que me sigue desde los 15 años como la Martina. Y a los 16 cumplidos, pues, dicen que Matemáticas reprobó, ¿verdad? A los 16 cumplidos. Jesús Orozco, guapísimo, ¿a dónde te gustaría viajar? Imagínate, esté en una escoba, viaje y viaje por el cielo. Al pasado, para volver a jugar en el rancho, en la casa de tu abuela. Tomar Kuley, como en los 80 o los 90, con esa sopita de fideo, aguadita, deliciosa. O en el futuro, para saber si ya corrieron a tu jefe que te cae bien gordo. Yo diría, Diva, que al pasado, me gustaría viajar al pasado. ¿Por qué? Para, para, pues, una, para visitar a mis difuntos. Ay, qué hermoso. Visitar a mis abuelos, que en paz descansen. Visitar, ver cómo, cómo se vivía en aquellos años, en los 80, en los 70. Sí. Porque es muy bonito ver, ver fotografías. La verdad. Es muy bonito ver fotografías de aquellos años. Y me gustaría regresar otro al pasado. Jesús, guapísimo, Orozco. A ver, ¿te gustaría viajar a ver cómo era en los 80? No te preocupes, ahorita te digo. No te escribían en inbox ni te mandaban fotos encuerados y encueradas. Sí, la verdad. No tenías tantas tentaciones como tienes ahorita más de 1,200 o 3,000 tentaciones por los 3,000 amigos que tienes. Así vivías. ¿Hacías el amor? La única o el único con el que engañabas a tu pareja era a tu vecino porque no había de que te dio like uno de allá de Rusia, de allá de Chicago, de allá de quién sabe dónde. No, eso no existía, ¿eh? Sí. Ahí es como que había un poquito más de fidelidad, a lo mejor. Pero no creas, no creas que había un poquito, también detrás de la puerta. No, porque en cualquier tiempo se cocinaba, la verdad. No, claro, pregúntale a tu abuelita o a tu abuelito o a quien quieras. La verdad es que antes era más directo, ¿verdad? Antes hablabas con la persona, no como ahora que un WhatsApp, que un Facebook. Sí, grande. Antes era directo. ¿Me gustas? ¿Te gusto? ¿Vamos o qué? Yo quiero que me digas, yo quiero que me digas, Chuy, Orozco, bastante. Si quieres viajar a los ochentas, antes no había con qué te depilas, ¿no? Antes a pelo y cuál condón y cuál nada. Nada, nada. Y la ley del monte. Se encontraba uno el telarañero por todos lados. Es verdad, es verdad. Y ahorita ya como que ya está todo más avanzado y ya. Ya te cortas el pelito, el vello público bastante. Todo. Ten cuidado con las máquinas, el rastrillo o algo, no vaya a ser que te lleves algo de encuentro. No, para esas cosas hay que tener mucho cuidado, amigo. Bueno, imagínate que vayas tú a una pelujería. Oiga, ¿aquí qué hacen? ¿Manicure o burricure, verdad? Burricure. Está todo esto al aire, ¿eh? Ay, Chuy, estamos al aire. Yo pensé que estábamos ya fuera del aire. No le avisaron, no le avisaron que está el foco colorado prendido. Está el foco que dice on air, dice aquella on air. On air, mirá, mirá. De verdad, muchas gracias por ser parte tantos años de mi programa y que me ha seguido en México, en Estados Unidos, en donde quiera. Usted, donde quiera que anda, pues siempre, siempre escuchándola, la verdad, porque es un orgasmo escucharla siempre. Bueno, ahora que está en Seattle, Washington, pues disfrute el frío porque sé que amaneció muy frío por aquí. Sí, está haciendo mucho frío, divaca. Muy frío. La verdad, sí se antoja amanecer así abrazadito de alguien, la verdad. Yo pensé que como Lorenzo de Monteclaro, abrazado del poste. No, porque el guante está muy frío. Ándale, ándale, te quiero, Chuy Orozco, bastante. Ay, qué noche. Llena de pecado y de perfidia. Gracias a Carlos Alberto Olmedo, en los controles técnicos, en la voz, la diva de México. Y como cada noche, me despido de una manera elegante. Si tiene coche, burro, carroza o lo que tengas, algo para manejar, pues maneja con precaución. Siempre hay alguien en casa esperando para darte un abrazo o para hacerte el amor. ¡Sas, culebra! Estuvo con ustedes la única mujer capaz de conquistar al mundo con su mirada y cautivar al público con su personalidad. El Diva Show, Diva Show. Escucha la mañana con más del Diva Show.